¡Aire Verde con todo, Aire Verde! ¡Uno, dos, tres, uno, uno, Fuebla! Nos sentimos muy felices por dar este gran paso al final. Tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos 15 días para seguir trabajando y pues no hay más, vamos por el campeonato. En el pase al final la verdad es que ha requerido un gran tiempo de entrenamiento, de sacrificio, de muchas cosas, pero sobre todo de trabajo duro. Creo que al final del día, aunque tengas talento, si no tienes un trabajo constante, pues nada funciona, entonces estamos trabajando fuerte y tenemos la mente fija en el objetivo que es traernos de nuevo el trofeo a casa y para eso estamos trabajando. Me siento muy contenta, muy orgullosa de representar a la UDLAB. Estoy muy motivada también, claro, junto con mis compañeras, de estar nuevamente en el final y seguir trabajando día con día hasta llegar al final. Pues como siempre creo que es algo por lo que trabajamos, siempre pues venimos a entrenar y todo para llegar a estar en un cuarto de final y pues obviamente estuvimos aquí, sacamos el partido y ahora pues sacarnos ya este partido y el chip y prepararnos para lo que viene, la semifinal, que obviamente si no ganamos esa, pues no vamos a estar en la final que va a ser aquí en casa, entonces yo creo que pasito a pasito y se nos van a ir dando las cosas. Y yo confío plenamente en mi equipo y que podamos lograr el campeonato nuevamente. Que venga la gente a apoyarnos y también toda la gente sepa lo que se está haciendo aquí en el fútbol femenil para que haya más niñas que se interesen. Todos somos aztecas, todos somos UDRAP.